¡Suscríbete al canal! Cuéntenme un cuento, señor pingüino. Mira, eras una vez una princesa que tenía un marido, al que una bruja le había convertido en un pingüino. Y eso era un problema muy, muy, muy serio, porque a él le encantaba abrazar a su princesa. Pero los pingüinos no tienen nada. Sí, tienen. Sí, pero son muy pequeñas y no sirven para volar. Más. Para complicar más la cosa, la bruja lo envió... ¿A dónde lo pudo enviar? Al polo sur. Un lugar que está muy, muy, muy lejos. Y si no sabes volar, no regresas nunca. El pingüino se puso muy triste. Estoy muy triste porque nunca voy a poder surcar los aires. Pero se echó al agua. ¿Y qué pasó? Que empezó a nadar. A nadar muy, 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 muy rápido. Se dio cuenta que en el agua sí podía volar. Siguió volando y volando por las profundidades del mar. Siguió volando y volando por las profundidades del mar. Y apareció en el río Támesis. No era su sitio. Volvía a sumergirse nuevamente. Y apareció en el palacio de Buckingham. Dando un susto muy grande a su princesa. Y le dio como premio... Le dio un regalo. Le dio una sardina. Le dio un beso. ¿Y sabes en qué se convirtió al besar la? ¿En un apuesto príncipe otra vez? No. En un albatros. Con unas alas muy, muy grandes. Con las que podía abrazar a su princesa. Y agradecerle todo el cariño que le había dado desde que se conocieron. Y que le había ayudado a volar. A pesar de ser un pobre... Y ahora, como ocurre, siempre sería el momento de irse a la cama. Pero esta princesa y su pingüino tienen esa cena de la que no pueden escapar. ¿Cómo el pingüino no podía escapar del polo sur? ¿Crees que vendrá la señora Simson? Hablando de brujas... Yo no lo he dicho. Lo has pensado como yo. Hablando de brujas... ¿Cuándo? Yo no lo he dicho. Gracias.